La mayor inversión de la próxima administración de la Ciudad de México, estará orientada en infraestructura social, movilidad, agua, espacio público, y en el fortalecimiento de los distintos derechos, dijo Claudia Seinbaum durante su gira de trabajo en Barcelona, España el pasado miércoles. En materia de movilidad se invertirá en transporte público, como en más metro, y la ampliación de algunos metros, impulsará la construcción de cuatro teleféricos, donde ya estudian donde hay más demanda. Estos teleféricos se construirán en las zonas con mayor desigualdad de la ciudad, y los conectará a las líneas del metro, dio a conocer, la futura jefa capitalina que la primera licitación será en, enero del año 2019.Explicó que su proyecto de austeridad republicana no será reducir el gasto público, sino al revés, reducirá el costo del gobierno o la sociedad para poder invertirlo en obras. Además destinará 100 millones de euros, 2.200 millones de pesos, en el desarrollo de 300 centros comunitarios, en el cual se impartirán clases presenciales y a distancia, apoyados de maestros. Mencionó que este proyecto se integrará con deporte comunitario, y cultura, estamos pensando en aquellos jóvenes que han abandonado la escuela, deporte. ¡Suscríbete al canal!